Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a conocer un nuevo perfume en esta ocasión para hombre, se trata de Moschino Forever y lo vamos a ver en mi perfume de colección de 4,5 mililitros, la caja es muy parecida a cómo lo encontraremos en tiendas, pero el frasco es cierto que la miniatura tiene diferencia con el grande, os lo explico, lo saco y lo vemos ahora mismo, es que esta mega bien encajado, es así, pero el frasco sería lo mismo menos en el tapón, vale que en el tapón en el tamaño normal de tienda tiene la frase tallada de Moschino, esa es la diferencia que encontramos, bueno vamos a verlo, yo creo que Moschino es una marca de perfume que son muy diferentes unos a otros, hace poquito probé el de Moschino, se pone Moschino home, por lo pone en pregunta, es para hombre, entonces es un perfume muy distinto a otros de Moschino, entonces claro de verdad que a veces creo que es muy camaleónico en los perfumes que va creando, aún así hace muy buenos perfumes y es del tipo de marcas que muchas veces elegiríamos si queremos desmarcarnos de los perfumes más comerciales que haya en dicho momento, este perfume aún así nos recuerda un poquito sus notas de inicio sobre todo esas notas cítricas al inicio igualmente de Dior Home Sport o The Eternity de Calvin Klein, aún así es un perfume que nos resulta tanto juvenil como elegante, es un perfume que fue creado en el año 2011 y es de la familia aromática Fouger, sus notas de salida son la bergamota, naranja y nana y anís estrellado, otro de esos ingredientes, el anís estrellado, que a mí me gusta mucho en los perfumes para hombre porque lo marca, pero en el conjunto floral resulta muy agradable, luego sus notas de corazón son el abatonca, la pimienta y la esclarea, la pimienta sí que la notamos durante el perfume que tiene ese toquecito picante entre sus notas, una cosa que también me pasó con un perfume femenino de most chino que nada más ponérmelo de inicio me resultaba picante al principio ese inicio me resultaba incluso desagradable de tanto picorcito que notaba pero una vez que dejabas pasar ese inicio esas notas de salida que eran bastante picantonas se quedaba un perfume exquisito por eso muchas veces digo que los perfumes a veces hay que olerlos dos veces o ponerlos y dejarlos pasar ese inicio que a veces de intenso que es nos echa para atrás hay que dejarles que evolucionen sobre todo en nuestra piel sus notas de fondo son el vetiver el almizcle y el sándalo así que bueno amigos sin duda un perfume masculino fabuloso para probar y si ya lo conocéis y lo tenéis me encantaría saber vuestra opinión de este perfume dejándolo abajo en los comentarios del vídeo que me encanta luego leeros espero que os haya gustado este perfume este vídeo y un besito nos vemos en el próximo vídeo